Hola, soy el concejal Carlos Flores, representando Distrito 2 en la ciudad de Fort Worth. Y aquí conmigo es el juez principal, Simón González, el corte municipal de la ciudad de Fort Worth. Y aquí estamos para anunciar la fecha y el lugar de un evento que viene. Es Corte en la Comunidad, que va a ocurrir el sábado, octubre 5, en el centro comunitario de Diamond Hill. Y la dirección es 1600 Northeast 37th Street, otra vez en el centro comunitario de Diamond Hill. A ver, juez, ¿nos puede decir quién debe de ir a este evento? Sí, cualquier persona que tiene infracciones pendientes o infracciones con órdenes de arresto puede presentarse en la corte municipal o aquí en este evento de corte en la Comunidad de Perdón de Órdenes para resolver sus infracciones y pueden ser elegibles para servicio comunitario o una reducción en sus multas basada en la capacidad de pagar. La corte municipal es un puerto seguro. Esto significa que cualquier persona que tiene infracciones con órdenes de arresto pueden presentarse a la corte municipal o en este evento de Perdón de Órdenes de Corte en la Comunidad y sin el temor de ser arrestados por las órdenes de arresto. Este evento es solamente para infracciones pendientes en la corte municipal de Fort Worth, por ejemplo, como violaciones de tráfico, violaciones del código de la ciudad o violaciones del código penal a través de la emisión de una infracción. Y díganos, juez, ¿qué otras agencias de servicios estarán en el CITO? Vamos a tener Goodwill de North Central Texas y Legal Aid of Northwest Texas. Muy bien. ¿Y cómo consigue el público más información sobre este evento y cómo participar? La comunidad puede ir a nuestro website que es Fort WorthTexas.gov slash Municipal Court o puede llamar a la corte durante las horas de negocio al 817-392-8700. Muy bien. ¿Y qué pasa si no puede ir ese día? ¿Hay otra oportunidad si uno tiene órdenes judiciales pendientes? Sí. Las personas pueden venir a la corte municipal que está ubicada en la calle Mill Track One o pueden ir a la corte que está ubicada en la Vivian J. Lincoln Library y que está localizada en 8829 McCarty Avenue. Muy bien. Buena información y muy buena oportunidad. Acuérdense, este evento va a ocurrir octubre 5 en el centro comunitario de Diamond Hill y la dirección es 1700 Northeast 37th Street, octubre 5. Los vemos ahí entre las horas de 9 en la mañana hasta las 12 de mediodía. Gracias. 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 Gracias.